¡Hola a todos! Y sé lo que estoy diciendo. Es muy simple. Si una persona es limpia, es limpia por fuera, también puede ser limpia por dentro. ¡Vamos! Yo tengo nuevas ideas para acabar con los patógenos. Los patógenos que son el coronavirus. ¿Viste que sé? Lo primero que usted puede hacer, si el alcohol, por ejemplo, si el alcohol es bueno para limpiar y desinfestar superficies, también lo puede usar en spray para desinfestar garganta. Por favor, listen to me. Tenga la foto. ¡Víngala! ¿Viste? Y lo mejor es que puede beber alcohol en grandes cantidades. No importa si se emborracha. De todas maneras, no tiene que ir a trabajar. Y cuando toma, se desinfesta el hígado también, para lavarse también las manos por dentro y estar limpio. Puede tomar mucha agua con jabón. I love, I love. Cuando yo era niño, me gustaba jugar con jabón. ¿Por qué hacía así pompitas de jabón? I love it. Me encanta. Trompito, mi hijo lo hace. Y está grande ya. It's very funny. Pero vamos a ser más agresivos con los patógenos. Usemos... Desinfestante. Usemos cloro para limpiar los pulmones. The lung. ¿Eh? Cloro. Cloro. Cloro está. Mata el virus. El minuto sí. That's it. Inyectamos cloro en los pacientes. Es como tener a la mujer que limpia tu casa. Metida en tu cuerpo. Y limpiando por dentro con cloro. That's it. You know what I'm saying. Hay que ponerle suero de cloro a los pacientes. I tell you. No me critiquen más, por favor. Yo leí todo eso. Listen to me. Los hospitales. ¿Cuál es la cura del momento ahora? Suero de cloro. Pinga la foto. Pingala. A partir de ahora, también vamos a tener pastillas de cloro. ¿Eh? Que se van a vender en toda la farmacia. Walgreens. Es la otra todo. Un pomo por persona. Listen to me. Only one. Un solo pomo. Para que no acaparan como hicieron con el papel sanitario. I tell you. Otra cosa. Spray de cloro para limpiar los pulmones de los asmáticos. Venga la foto. Como vengo hoy. Pero si usted no quiere salir de su casa, lo puede tomar directamente del pomo de cloro. Ponga la foto. Otra cosa muy importante. Para los pulmones. For the moon. Tomen sol. Pueden salir afuera tomando precaución. Distance. Y todos los días de dos, tres horas, póngala a tomar sol. Que eso también mata al virus. Yo sé que el cloro destine. Sorry. Tengo que entender también. Ayer hice una pruebita. Y me descoloreo un poco. Pero I'm okay. Estoy sano. I'm clean. I'm positive. And I'm negative. Yo siempre estoy positivo para los negativos. Ponga la foto, por favor. Ya saben. Yo con cloro, declaro la guerra al coronavirus. Y declaro también. Y apruebo este mensaje. Be safe. Stay home. Me caso a mí. I'm the president of the United States. Mire todo lo que tengo acá. Yo he estudiado mucho. Get out of here. Or be a cello médico. I'm the number one. Y vamos a acabar esta guerra. Get out of here. Gracias.